Dinamarca, mayo de 1945. Los cinco años de ocupación alemana acaban de finalizar. ¡Eres tú! ¡Alto ahí! ¡Tú! ¿Qué llevas ahí? ¡No es tuya! ¿Entendido? ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Pasa algo? ¡Pues a casa! ¡Largo! ¿Oyes? ¡Esta no es tu bandera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ven aquí! ¡Levanta! ¡Arriba! ¡He dicho que te levantes! ¡Venga! ¡Ven! ¡Toma tu gorra! ¡Y ahora, lárgate de aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡Corre! ¡He dicho que corras! ¡Corre! ¡Este es mi país! ¡Te queda claro! ¡Fuera! ¡No sois bienvenidos aquí! ¡Largaos de aquí! ¡Es mi país! ¡Entendido! ¡Llevaos de aquí! ¡Venga! ¡Sí, mi sargento! ¡Atatá! ¡Hasta no es mi país! ¡Esto ya! ¡Es cream! ¡Járitas! ¡Suku! Amén. Amén. Amén.